¡Sí, niña bonita! Amiguito amo de casita, ya estamos de regreso en el peor noticiero de México, ahora también por la radio de la República. Usted dirá, ¿quién es este tarado? ¡Gabriel está de regreso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gabriel, lo tenemos aquí en los micrófonos de Radio Fórmula, por fin, de una larga ausencia que no se notó, la verdad. Nadie preguntó por ti, cero fans en Facebook. Nadie preguntaba, como que todos de repente lo dieron por sentado. Decían así, oye, ¿por qué se siente como nadie más alivianado, nadie se está interrumpiendo, como que todo está muy bien segmentado y todo. ¡Qué buenas intros! ¡Qué buenas intros! Una mejoría, perdón, en las intros. Y la verdad es que no encontramos respuesta, pero hoy lo sabemos, Gabriel. Hoy sabemos qué es. Sí, me da mucho gusto regresar, amigos. Los extrañaba demasiado. ¡Ay! Bueno, ya fue suficiente. Gracias, Gabriel. Vamos con la información. No, no es suficiente. Yo tengo el... Regreso en otro mes con... Yo cada vez que... Como mi papá. Cada vez que hablen, vamos a hacerle... ¿Quiénes son estos, mis hijos, que los veo cada mes? No, no es cierto, no tengo hijos. Un saludo al piolín malo, nada más. Ya ha regresado un carnal, ya vimos que... Oye, ¿viene? No sé que nada pasó bien. No, no, no. Un saludo. Exacto, ya. Qué bueno, qué bueno que tuviste este momento de reflexión y pensaste... Exacto. Vamos a la información, señor Torres. Qué bueno que te diste cuenta de tus errores y hoy vienes con un corazón nuevo. Vamos a la información, señor Torres. Te estima muchísimo. Vamos rápidamente a la mañanera donde el presidente de México, Andrés Manuel López Gamboín, felicitó a todos los niños y niñas de... Ah, también los va a abolir. Gracias. Exacto, les va a cortar el presupuesto a los niños. Felicidades a todos, les mandamos un saludo muy cariñoso a todos los niños y niñas de nuestro México. Un abrazo fraterno. Al mismo tiempo que clausuraba las estantes infantiles. Y también pues... Les quitaba medicinas a los niños. Les quitaba medicinas a los niños. Exacto. No, eso ya es... Está bueno que el presidente se... Me sé que a la niña mexicana. Mejor que eso, que se ponga a pelearse con el INE u otra cosa. Ándale, sí. Ningún niño lo ve a esa hora, ¿verdad? O sea, tienen otras cosas más importantes que hacer, pero está bien la intención, es lo que cuenta. Oye, por lo menos no los hicieron ir. No los hicieron ir este... Ah, sí, eso está aburridísimo. Así de... A ver, niño, vamos. Están los pobres ahí durmiéndose. La historia de Dux de la Gutiérrez. Por cierto, si el diputado Saúl Muerta los invita a celebrar el Día del Niño... ¡No! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan niños! Ese señor no. O sea, Morena no es para niños. Ni sus diputados. Ni para mujeres, güey. Ni para niños, sí es cierto. Sí, mujeres y niños, sálvense, Morena. Ni para enfermos de cáncer, ni para... No, no, no. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! Bueno, mire, ya durante la mañanera, ya en tema de vacunas, el señor Don Amli indicó que es probable que Estados Unidos envíe a México en calidad de préstamo, apúntele usted, cerca de 5 millones de vacunas contra COVID-19. No es cierto, eso es cierto. O sea, somos el vecino que va a pedir una tacita de... Claro, la tacita de café. Que nunca va a regresar. Pero ¿cómo se las vamos a... ¿Cómo se las vamos a devolver? Ok. Es eso. ¿Y qué esperan que le regresemos, güey? Los envases vacíos, aguacate, aguacate. Y hay muchas maneras de devolver favores, mira. Exacto. Dijo el señor, en tanto empieza a producir la planta en México, se están llevando a cabo todas las pruebas para estar seguros ante la eficacia de la vacuna, va bien todas las pruebas. No sé si se refiera a la vacuna de esta patria, que es de patente estadounidense, pero que la van a hacer aquí, o se refiere a las que vamos a envasar aquí nada más. Exactamente. El problema es de que no conseguimos los envases todavía, Carmen. Pues yo digo que... No, es cierto eso, eh. Los envases, sí. Oye, botecitos de Gerber o algo, esos que son... ¡De mole, doña María! ¡De mole! ¡De mole, doña María! ¡Cabe más! ¡Bien papada la vacuna! Abolletitas de las coronas, de las chiquitas, esas ahí caben como... No, no, yo digo que mole, doña María, porque es como refractario, se puede meter al congelador. Sí, porque necesita estar, este, bajo 70 grados, esas cosas aguantan todo. O sea, mi mamá tenía en el congelador por años. O también, hacer una vacunota grandota y poner un bote de Lala, así, y en el conge. De galletas magma, que lo abras en lugar de costurero, que sean vacunas. O en un topper de helado, de helado landa. ¡Ándale! Que son fijoles, así. Ahí está. En la hielera del Oxxo, maestro. Sí, papá, ahí está. Esa ya la empezamos a aplicar, esa es gracia. Esa ya la aplicaron, ¿eh? Esa ya la aplicaron ahí en Honduras, ahí los ves, así. Pero le va a hacer un six de tecates, así. Sí, pero el tema es, a ver, lo que me choca de esto es que ya le dijo Biden que no le va a dar vacunas a nadie. Se me hace a mí que esto es nomás, como decíamos la vez pasada, de estar haciéndole... Taparle el ojo al macho. Taparle el ojo al macho. Sí, le está haciendo al Mickey para que parece que está avanzando todo, pero esa vacuna ni siquiera se ha encontrado. Es que le conviene también vacunar a los mexicanos, ¿sabes? O sea, queda bien en muchos aspectos igual Biden hace. Pues con el país que gobierna. Bueno, pero por eso aclaró que era en calidad de préstamo, ¿verdad? No se vaya usted a sentir la dueña de la casa, del lugar, a alzar las patas ahí cuando se sienta. No, señor, son prestadas. Eso que trae en el brazo tiene B de vuelta, señora. Es casa agenda, le cortan el brazo si va a... Y el más ahí dice, propiedad de Biden. Baja las patas, perro, baja las patas. Si no la pagan, le inyectan COVID. O sea, de... ¡Ah, no quiero dar bueno! No, el... Mira, te voy a... Respire estas tosidas. Sí, no, pero la ves a Gabriel y le da un COVIDazo ahí. Mira, mira, pero el presi también calculó así a ojo de buen culeiro que a mediados de año ya se habrá vacunado contra COVID 50 millones de mexicanos. Nomás que no dijo que si contaban los mexicanos. Los que están en Estados Unidos. Los que están en Estados Unidos. Pero mira, a finales de junio, principios de julio, ahí vamos a tener... vacunados a 50 melones de mexicanos, dijo el señor presidente. Ese es un dato que estoy haciendo así en mis proyecciones, ¿verdad? ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, es de! ¡Pon tú! Oye, no, lo que pasa es que había dicho que pa' mayo. ¿Se acuerdan? Pa' mayo. Y ya mañana es mayo, papá. Ya mañana es mayo. Y ya mañana es... No, no, eso es... Dije julio. Principios de julio. ¡Qué prometido no cuesta nada, amigos! Tú puedes decir mañana, pasó mañana, ya todos están vacunados. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te van a decir? Por ahí hay una página en internet que calcula cuándo te toca la vacuna. Yo entré ayer y según ya me... Ya me tuvieron que haber vacunado, mano. ¡No, mi hijo! Entonces, las proyecciones... Hay una página que hace eso así de cuándo te toca la vacuna. Sí, sí, sí. O sea, me encanta porque ya hasta eso estamos jugando. ¿Sabes cómo? Oye, hay que decir, Estados Unidos ya llegó hoy a los 100 millones de vacunados con las dos dosis, ¿eh? Ya a las dos, güey. Ah, sí. Oye, es que todo el mundo ya... O sea, ya estamos todo el mundo descaradamente así en... Estados Unidos son como 500 millones, ¿sabes? 350, van a un tercio de la población. Aquí somos, ¿qué? 130, ¿no? 130, sí. 130, sí. Más o menos. Más o menos los del COVID, ¿verdad? Oye, ¿y tú viste la página que ya te había tocado? ¡Felicidades! Sí, o sea, ya me ibas yo a salir a cotornear. Y dije, güey, por favor. ¡Soy inmuna! ¡Cierra la ventana! ¡Cierra la vacuna! ¡Curada! ¡Vacunada! Pues si te salís, más que el Uber traía sirenas, más que se le fue el problema. ¡Claro Uber! ¡Claro Uber! ¡Claro Uber! ¡Claro Uber! ¡Claro Uber! ¡Qué raro hotel! ¡Pi! ¡Pi! Oye, como Osvaldo que se sube al coche sin saber si es Uber o no, se trepa, güey. ¡Lléveme, lléveme, lléveme! Osvaldo se sube al coche sin saber manejar, a ver, o sea, mire. ¡Eso ya no es sorpresa para nadie. Bueno, mire, en temas de economía, AMLO aseguró que México está creciendo poco, tras el reporte del INEGI, que ahorita le vamos a decir la verdad, porque esto son las mentiras de AMLO, sobre el aumento trimestral del PRI, aún poco, pero estamos creciendo y el pronóstico de crecimiento de este año es de 5 a 6 por ciento. Ya llevamos cerca de cuatro meses de este año sin perder empleo, ganando empleos, aún con la pandemia. Eso es lo que dijo Álvaro. ¡Eso no es cierto! El INEGI ya dijo que eso no es cierto, pero... ¡Hay que voltearla! ¡Hay que voltearla a pancarta! ¡Hasta la prensa otra vez! Sí, ahorita vamos a regresar para el segundo bloque con esa noticia, pero no es cierto. O sea, a ver, a ver, a ver, o sea, él dijo así de que llevan cuatro meses de este año sin perder empleos. Sí, y que el pronóstico es de 5 a 6 por ciento de crecimiento, o sea, no de crecimiento, sino de crecimiento. Imagínate. No, no, no es cierto. Ya vamos a crecer, no es cierto. JP Morgan ya se fue, ¿o cuál fue el que se fue? Standard & Poor's. Pirata Morgan. Oh, no, JP. ¡No! Captain Morgan. ¡No! Espérate, una de esas que hacen los conteos de ver cómo va el país ya dijo, no, México, ya mejor ni... Morgan Freeman. ¡Ese! ¡No! Era otro Morgan, no era el Pirata Morgan. Pero era uno de los machines ahí y ya ni siquiera se van a... El mero mero, el Captain Morgan. Fitch and Riches. ¿Algo es? ¿Algo es? Fitch and... Fitch and... Fitch Ratings. Fitch Ratings. Fitch Ratings se llamaba. Fitch Ratings. El Fitch Ratings. ¿Qué mal que volviste, Gabriel? Nosotros ya nos vamos o regresamos ahorita. Después de una breve pausa se queda en ustedes. Con los comerciales rápidamente regresamos con la radio de la República. Fitch Ratings. 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 Gracias a Tulotero.mx no me pierdo ninguno de mis sorteos favoritos. De hecho, acabo de jugar mi melate. Porque me late que este domingo sí me llevo la bolsa millonaria de 305 millones 500 mil pesos. Ay, güey. Ay, grueso. Si no te has registrado, hágalo ahora mismo y participe con nosotros para llevarnos la bolsa millonaria. Entra a Tulotero.mx, descarga la app y durante tu registro ingresa el código CHUMEL. Con el código CHUMEL. Recibe 15 pesos para jugar gratis tu primer melate. ¡Dándonos la gran vida! Ay, joder tú. ¡Compra de bolsas peguas en tu celular! Recuerda, entra a Tulotero.mx, descarga la app y es el código CHUMEL. Recibe 15 pesos gratis para probar tu suerte. ¡Juntos! ¡Tulotero.mx! 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 ¡Para que… ¡Para que… ¡Ya estamos de regreso! ¡Para la República! ¡Perdón! ¡Perdón a la audiencia! ¿Qué pasa esto? No sé. ¡Perdón a la audiencia! ¡Perdón a Tulotero! ¡Perdón a los fórmulas! ¡Perdón! O sea, ¿por qué alguien pagaría por estas? ¿A ustedes les pagan? Así, desconecten a Victor. De hecho, hace mucho que dejaron de pagar. Se me hace, estamos haciendo las… porque estamos reponiendo las malas que hicimos hace años. Oye, lo que yo quiero ir Es que me gustó mucho la del aeropuerto Vamos, vamos al aeropuerto Bueno, nomás déjame decir, la economía va mal Según el INEGI, es la verdad, y ya Y ya Por si alguien no se había dado cuenta que nos estaba yendo mal Porque es que a mí me lo estuvo diciendo Que va cuatro meses Y no hemos perdido ni un empleo Hasta ganar empleos No puede ser posible El INE ya le dijo así de Señor, eso no es cierto Institución neoliberal que inventó Salinas Cierra esa boca, señor Cierra esa boca ya, por favor Cierra ese hoyo que tiene en la cara Sale pura cochidada, señor Pura serpiente Salen de ahí, exacto Oiga, muchachos, ¿y ustedes se acuerdan del aeropuerto De Texcoco, el gran enemigo de Andrés Manuel López Obrador? Pues fíjense Que ese es el que se ve cuando Estás despegando, ese es el que súper fregón Así, lo que pudimos haber sido Es, haz de cuenta, como cuando ves a tu Exnovia ya casada con un chavito así de bonito Esto de, voy a haber sido yo Qué bueno que no Y entonces El aeropuerto de Texcoco O sea, el que no se hizo El que no se hizo Ganó un premio de arquitectura, güey Con 30% Se quedó en el 30% Ya le ganó el guapo O 40% Qué perroso, güey Oye, y el otro hace bodega urrera Dice Ay, pero Hagan un concurso Deja ver cuántos mamuts Tiene la bancada de aeropuerto Te imaginas Un premio por la honestidad En aeropuerto Ay, ¿también perdimos? A ver, el que tiene más Más este tornados ¿Cuál gana? El que tiene más cerros En la pista de aterrizaje Ah, en primer lugar ¿Por qué no hay un premio A la obra negra Y con cruz ahí A ver, ¿quién mueve más tierra Hay un lado Pero el aeropuerto Tiene más varillas Expuestas a ver A ver El perrote Fíjense que A pesar de haber sido cancelado Hace dos años El nuevo aeropuerto El NAIM El aeropuerto internacional De la Ciudad de México Este, obtuvo el primer lugar En la categoría de transporte Concepto Del Rethinking the Future Awards Me encanta porque Así los japoneses Y los No, es México La está rompiendo Muy cañón Ve nomás este aeropuerto Que ya está cancelado No Está cancelado Pero, ¿por qué? Pero ya lo premiamos Lo premiamos Ya le pusimos el nombre A la placa ¿Qué hacemos? No, pues tírala ahí De hecho en la tierra Oye, usted es un mamut así A ver Pero imagínate Imagínate realmente O sea, que alguien preguntara ¿Por qué está cancelado? Pues porque al presidente Le pareció que no era Como para Como para hacerlo Que no estaba planeado Ahí se había Dijo que había corrupción Y investigaron y todo Sí ¿Y qué sacaron? Nada Cero corrupción Ah bueno, entonces Lo están haciendo otra vez No señor Fíjese que es que dijo Que era neoliberal Pero tienen este 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 Deja horrera Como Esa es la covacha Sacan la otra maqueta Sí Esa es la caja del café De Starbucks Señor ¿Qué es esa cafetera Volteada? Y lo no Es el aeropuerto El que sí están haciendo Y a ver Le trae Y este logo Así Martínez No estás jugando Con los logos Por favor No es el original No es logo Señor Es Lego Es una maqueta De Lego Señor Bueno Que regresaste Gabriel Bueno Los organizadores Recordaron que el name Fue diseñado Por la empresa británica Foster & Partners Empresa 100% real Exacto 100% real Foster & Friends Foster Super Arquitectures Arquitectures Machines Empresa real Perdónme Foster & Partners ¿Qué hizo? Pues No No Son los organizadores De estos Ah Ok Son los que hacen los premios El premio es Rethinking the Future Awards Como dijiste rethinking the future ahora ahora en italiano vicky repensati il photore el fotore questo será el aeroporto es un programa anual de premios de arquitectura que tiene como objetivo identificar y promover trabajos destacados en diseño en todo el mundo luego después de que cuando se termina este hacen el premio de los mejores himnos nacionales quedamos en segundo sí la bandera más bonita ese es en julio también bandera la bandera ahora el etapa traje de baño una pregunta a cada bandera la paz mundial como lo lograrían manera de méxico en méxico eso no se puede aquí bueno se indicó que algunos de los los aspectos de esta obra son los detalles de la cultura mexicana como los colores intensos el símbolo mesoamericano del sol y la arquitectura del edificio terminal o sea está bien bonito está bien bonito pero si fue mala obra del despacho de arquitectos de llevar el aeropuerto a concurso porque fueron y seguro son de estos que no fue el de santa lucía inscribirse porque hubiera ganado y no sé ustedes yo pero mira fue fue durante la administración de me paro de pie enrique peña nieto que se lanzó la construcción del naim con la finalidad de tener nueva infraestructura en el país ante la saturación del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico sin embargo en dos mil diecinueve el gobierno de andrés manuel lópez obrador decidió cancelar lo ya saben ya saben por corrupción por corruptelas te acuerdas que no pensamos que fuera hacerlo no creo está muy padre está muy avanzado es para ganar votos es para ganar votos y bueno seguro va a ser lo peor que va a pasar y de todo lo que prometió de todo lo que prometió lo único que ha cumplido porque el avión sigue ahí les quitó las pensiones a los expresidentes pero nomás les quitó los 50 mensuales no les quitó la seguridad que eran como 400 mil al mes verdad mentira oiga vamos rápidamente con el parón este de la economía fíjense que la economía tiene un parón en seco él tuvo en su estimación durante el primer trimestre de 2021 de acuerdo con el inegi publicado este viernes que es el parón en seco yo entendí es lo que contaba ricky o sea están anunciando que vamos bien pero no vamos también ya habíamos dicho que nos brincábamos esa noticia por gacha por macuarra no 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 si no hay te va hay te va antes de este último trimestre del primero del 2021 habíamos crecido 3.3 y luego 12.4 y este trimestre punto 4 o sea de ir subiendo como todas las economías mundiales que iban subiendo eeuu registró hasta el 7 por ciento y nosotros pum nos quedamos en punto 4 que es casi cero es casi cero entonces punto 4 sube a 5 amigo oye y sabes a qué se atribuía mucho a lo que pasó en el gas en febrero se acuerdan de esta crisis del gas que tuvimos en febrero de que no había gas y que tuvieron que ir a comprar eso por lo de por lo de texas por lo de texas fue las principales razones que frenaron este trimestre de economía o sea que siempre a eeuu le da una gripa y a nosotros nos da covid 19 oye pero fue cuando donde compraron unos barcototes no lo regresaron de asia no necesito pues es que se agarra el dinero que tiene ahí reservado no compra los seguros y luego dice diosito que no hizo que este señor ya llegamos al final de este programa muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos el lunes el lunes ya con toda la flota queremos darle un abrazote a gab como uno que está de regreso se te extrañó muchísimo acá la banda en facebook está y mis cuantos tiktok también diciendo de esa chava quién es es gabriel llegó para quedarse nosotros lo decimos joaquín tú no tienes un gabriel como los hombres ah